Y eso me encanta. Yo personalmente me aburro muy rápido. Mi hija hace que ese aburrimiento no exista porque Emma me pregunta, una vez me preguntó de quién pintó el cielo, ¿sabes? Bueno, lentamente. ¿Sabes? O sea, muy profundo. ¡Qué belleza! ¿Quién pintó el cielo? ¿Quién pintó el cielo? Cuando las preguntas son esas, cuando la búsqueda es tan natural, tú sabes que te vas a encontrar con un montón de respuestas o salidas muy interesantes. Y eso hace educar a un niño divertidísimo, por lo menos para mí lo es. A Emma le encanta todo eso, le encanta, entiende muy bien los sentimientos, entiende cuando alguien llora, cuando está triste. Busca soluciones a ese tipo de situaciones. En estos días le dijo a la mamá que si se sentía mal, la mamá le dijo que sí. Y ella le dijo, ok, te voy a buscar mi osito, ¿sabes? ¡Ay, qué bella! O sea, porque para ella esa es su manera de calmarme. Y eso es algo que tú le enseñas al niño. Que él tenga empatía, que sea accesible a ese tipo de sentimientos, la alegría, la tristeza, porque todo eso viene en su camino. Supermamás Sin Filtro llega a ustedes gracias a Do It Center, alimentos Melo, tiendas Premier. Supermamás, ¿cómo están? Estamos felices en otro episodio más de Sin Filtro y estamos a pocos días del Día del Padre. Así que feliz día a todos los superpapás también. Hoy vamos a hablar y vamos a leer un comentario de un papá. A ver, ¿te parece? Dice, siempre crecí creyendo que la única tarea del hombre era traer el pan a la casa. Lo demás era para las mujeres. Pero al hacerme papá en pandemia, me tocó estar en casa. Y puedo decir con los ojos cerrados que cuidar a los niños y la casa es mil veces más difícil que solo trabajar. ¿Cómo estás, Yilka? Divina, no me da. Hoy nos acompaña un superpapás, Fer Garvey. Hola, 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 ¿cómo están? Garvey. Garvey. ¿Viste, lo dije más? Como tú quieras, como tú quieras, todo bien. Tú lo dijiste como italiano. Yo le di mi toque. Como francés. Él es el papá de Ema. Él es ilustrador, director creativo y esposo de nuestra querida Carla Pino. Un beso para nuestra querida Carla. Hoy vamos a hablar de la corresponsabilidad en la crianza. ¿Ustedes han escuchado ese término? ¿Cómo es? Corresponsabilidad en la crianza. Wow. Yo creo que no es un término que se maneja en las calles. Bueno, yo quiero traer la información porque aquí nosotros educamos. Dice, corresponsabilidad es el reparto equitativo. No, hombre, ya empecé mal. Equitativo. Voy mal. Espérate, Ylita. Vamos, vamos de vuelta. Focus. Reparto equitativo de las responsabilidades domésticas y del cuidado de las personas entre mujeres y hombres. Pero eso no es normal. Así debería ser. Yo pienso que debería ser normal. Claro, pero no lo es. Mira, mira, mira lo que dice este papá. Este papá dice que él fue criado o antes pensaba que él solamente traía la plata a la casa. Y no tenía que hacer más nada. Exacto. Yo creo que ahora hay que hacer de todo realmente. Me encanta. Y quiero preguntarte, Fer. Claro. Porque por eso te trajimos aquí. Porque eres un súper papá. Quiero que me digas. O sea, ¿tú consideras que los padres están más presentes ahora en la crianza de sus hijos? 100%. Por lo menos en el círculo que yo me muevo, yo diría que sí. La realidad es que no te puedes quedar atrás. Estás con una mujer haciendo novia o esposa. Y ya partiendo de eso, eres un equipo. Y no es que eres un equipo para solamente hacer las cosas de la casa. Sino que eres un equipo para criar, si tienes un hijo evidentemente, ¿no? Claro. A ese niño o a esa niña. Porque la educación viene de los dos. Y eso es súper importante. Me encanta. A mí me gusta creer que lo hago todos los días. Seguramente no lo hago de la mejor manera porque todos los días es un proceso de aprendizaje. Claro. Pero ahí estamos dándole. Me encanta. Me encanta. Y los niños van creciendo y van cambiando y las personalidades van cambiando. Y tienes que adaptarte con cada etapa del crecimiento de esa pequeña Emma. Eso es súper interesante. Yelka, ¿y tú piensas que los papás hoy en día están más involucrados? Hoy en día sí. Creo que lo que vivimos nosotros como generación de jóvenes no es lo mismo que está viviendo la generación ahora que está el papá mucho más involucrado en todo. O sea, yo como maestra de Vale les puedo decir que ya hay papás que tú los ves afuera del salón Haciendole la tortita al cabello. ¡Canta! ¡Ese eres tú! ¡Ajá! Entonces para mí eso, ver eso para mí, que yo no lo viví de chiquita, es como... Amo, claro. ¡Qué belleza! Y el papá dándole, enredado, pero le pone... Pero ¿sabes? ¡Ay, mía! Primero, que esté ahí ya es un súper gancho. Es correcto. Que espere a que la niña salga de la clase, ¡guau! Pero que le haga la tortita de Vale, hermano, si para eso hay que coger un máster. Hay que coger un curso. Ajá. Exacto. Y eso no es fácil. Entonces yo creo que es una belleza que ha cambiado y que se ha dado cuenta porque seguro este papá, no lo sé, este papá trabaja desde casa o tiene un horario más flexible. Puede ser. Y en ese día que le toca a la niña el ballet, la mamá ese día lo tiene complicado y ellos hicieron su balanza. Hoy tú vas tú, mañana voy yo y tal. Y eso es una belleza. En mi época no era así. Eso no pasaba. Eso no pasaba antes. Sí, cuando nosotros, bueno, en mi tiempo tampoco. ¿Por qué ustedes creen que eso cambió? Yo creo que es un tema generacional. ¿Te parece? Yo creo que las generaciones más jóvenes, o sea, han decidido ser parte, los hombres han decidido ser parte de la crianza de sus hijos y también las mujeres. Y trabajar más en equipo, como pareja. Y también las mujeres han pedido la ayuda porque yo creo, yo creo que nuestras mamás, nuestras abuelas no pedían ayuda. O sea, yo no sé ustedes en casa. Porque creían que ellas tenían la obligación de atender. Es correcto. Pero era otra época. Otra época. Era un poco más hacia el hombre que estuviera en la calle, pero ahora la mujer tiene el mismo derecho. Claro. Digo, antes las mujeres no votaban. Recordemos que hace menos de 100 años las mujeres no votaban. Entonces había una clara tendencia a que la mujer se quedara en casa. Claro. Atendiendo a los hijos. Fer, ¿cómo ha sido para ti en general? O sea, ¿es difícil o sientes que te ha sido fácil? ¿Cómo tú te repartes las tareas de Emma con Carla? O sea, él suspira. ¿Tengo miedo? O sea, pobre. Yo me estoy riendo porque ahí hay dos personalidades fuertes. Wow. Yo... Sí, definitivamente hay dos personalidades bien fuertes. Yo creo que eso es mucho de la magia por la que nos entendemos tan bien. O sea, vamos a repartir esto, esto tú lo haces, yo lo hago y las cosas suceden. Sí, definitivamente yo tengo que aceptar que mi esposa comanda el barco. Ajó, ella es la voz, me gusta. Sí, yo eso lo acepto 100%. Pero yo no creo que difícil sea la palabra. Yo creo que hay que ser flexible y que todos los días uno aprende algo nuevo. Es mentira que te paras en la mañana, y hace un rato lo conversábamos aquí, trabastidores, y ya sabes qué va a suceder. Ah, sí, claro. Sabes, y como no sabes qué va a suceder, tienes que estar listo para lo que sea que tu hijo o hija te traiga al frente. Claro. Las preguntas, la búsqueda, el deseo, qué quiero comer, qué no quiero comer, por qué no quiero comer. O sea, todas esas cosas hacen que mi día sea muy divertido, pero también muy caótico en muchos sentidos. Claro, porque no es una rutina. Claro. Y eso me encanta. Yo personalmente me aburro muy rápido. Mi hija hace que ese aburrimiento no exista, porque Emma me pregunta, una vez me preguntó de quién pintó el cielo. ¿Sabes? Muero lentamente. ¿Sabes? Profundo. Muy profundo. ¡Qué belleza! ¿Quién pintó el cielo? ¿Quién pintó el cielo? ¿Qué le contestaste? Quiero saber. No recuerdo qué le contesté realmente. Mira, tú ves esta máquina, que es una pistola. No recuerdo qué le contesté, pero te puedo decir en su lado, tengo por lo menos 50 preguntas que me ha hecho desde que habla. ¡Me muero! Hasta ahora. Ahora quiere que me enseñes alguna. Y cuando las preguntas son esas, cuando la búsqueda es tan natural, tú sabes que te vas a encontrar con un montón de respuestas o salidas muy interesantes. Y eso hace educar a un niño divertidísimo. Por lo menos para mí lo es. Y compartir eso con Carla es aún mejor. Porque no es que, no es que me la fumo solo, sino que ella está viendo que Emma está preguntando algo y es que ¡guau! Carla, ¿sabes lo que me preguntó Emma hoy? No sé qué. ¡Ah! ¡De verdad! ¡Ah! No, no, no es otra cosa. Espérate, y tras eso, psicóloga. ¡Ah, por supuesto! Y tiene una combinación muy loca. Porque yo artista pintando y ella psicóloga. A Emma le encanta todo eso. Le encanta, entiende muy bien los sentimientos, entiende cuando alguien llora, cuando está triste. Busca soluciones a ese tipo de situaciones. No sé, por ahí me ha visto llorar una o dos veces y me dice... En estos días le dijo a la mamá que si se sentía mal, la mamá le dijo que sí. Y ella le dijo, ok, te voy a buscar mi osito. ¡Ay! ¡De verdad! O sea, porque para ella esa es su manera de calmarme. Y eso es algo que tú le enseñas al niño. Que él tenga empatía, que sea accesible a ese tipo de sentimientos, la alegría, la tristeza, porque todo eso viene en su camino. Pero qué lindo que lo estén viviendo así. Porque, por ejemplo, yo te puedo decir que yo no recuerdo a mi papá sentado jugando conmigo nada, ni siquiera un juego de mesa, ¿me entiendes? Pero luego otros tiempos. Otros tiempos, pero a mí como mamá, o sea, yo lo hago, pero me da una pereza horrible. Y dije, mamá, vamos a jugar uno. Y yo... ¡Yay! Y por dentro dije, ¿cuándo se acaba el mazo? ¿Cuándo se...? Pero quiero que sepa... ¡Coge cuatro! ¡No quiero morir! Pero porque yo no vivía eso, porque yo no estoy acostumbrada, pero lo hago, me obligo a... Para poder compartir. Sí, para poder compartir. Pero ojo, jugar uno, perdón, jugar uno es, me parece a mí que es de las cosas más fáciles que podemos hacer. Sí, imagínate, si me ponen monopolio, mátenme. No, pero cuando te ponen a jugar estos juegos que son de su imaginación. De crear, de crear. O sea, donde tú no te puedes poner al alto. O sea, mi imaginación no es como la imaginación de mis hijas. Y definitivamente me quedo como cortita. Me quedo como cortita. No, yo creo que me pasa también como... ¿No crees que es que yo voy por ahí por la casa brincando y es que... ¡Píntame las uñas! ¡Vana! ¿Qué color me pondrás en las uñas? Hay días y hay días. Hay días que voy con todo y píntame las uñas, me blower y qué sé yo. En la melena, ¿no? Sí, en el que yo super largo tengo. Pero hay otros días que no quiero y hago lo que tú... Y te toca. Y te obligas, y te obligas. Me obligo, o sea... Y te obligas. Tengo que sentarme ahí, papá, haz la voz de la muñeca que me pide... No sé qué, sí, mi amor, no sé qué. Yo quiero que los míos sean mayores de edad. No, 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 no. Para jugar en beer pong, ¿no? No, no, no. En estos días Emma cumplió años. Ay, sí saben cómo son. Y tenía un suéter que era ombligo afuera. ¡Oh, guau! Emma, ¿tiene cuántos? Cinco. Cinco. Yo no había visto el suéter. Me vinieron un sueño ahí en mi casa. Y te dijeron, dije, no, que va a tener una ombligo a la moda, no sé qué. Y cuando estás, el ombligo. Y estábamos en casa en el cumpleaños y yo veo que todo el mundo está sentado como riéndose, cuchichando, ¿no? Y yo, ¿qué está pasando aquí? Y cuando la veo, ella está así, con el ombligo afuera. Y yo, ¿qué más? Y ese suéter, a la moda, papá. ¡A la moda! Y a la mamá más atrás, muerta de risa, no sé. Y bueno, está bien, pues está bien. Entonces, esas cosas... Y la barriguita divina que tienen a esa edad. Una pregunta. Sabes lo que se viene, ¿no? Ya tú sabes. ¿Tú crees que hay alguna tarea que tú dices, mira, esta tarea sí es exclusiva de la mamá? O sea... ¡Uy! ¿Hay alguna? No. No, no, no. O sea, que tú peinas, tú combinas. Yo hago lo que tengo que hacer. Me encanta. Aunque no combine, pero lo haces. O sea, yo no quiero pararme temprano, pero tengo que pararme temprano. Claro, claro, claro. No quiero tener que meterme al agua fría y bañarla y que ella llore porque el agua está fría o no, pero tengo que hacerlo. O sea, al final, al final lo que importa es el resultado. O sea, si hay que bañarla, hay que bañarla. Si hay que vestirla, hay que vestirla. Si hay que regañarla, hay que regañarla de vez en cuando. Te vas a convertir en un héroe de las mujeres que escuchan este podcast. Porque esto no es la realidad de muchas en sus casas. Es correcto. Para que tepas. Aquí puedo, no sé. Sí, sí, sí. Esto es inesperado. Habla. Ellas los escogieron. Así que eso no es culpa de él. Eso es culpa de ellas. ¿Me entiendes? O sea, Carla Pino tiene el esposo que tiene porque ella me escogió y yo... Ella se hizo una evaluación de todo tipo. Yo fui así como una entrevista. Tú en cada date, a ti te estaban evaluando un aspecto. Por supuesto. El aspecto psicológico, el no sé qué. Dije, este pelado tiene gusto. Este pelado tiene potencial. Es detallista. Este pelado tiene recursos. Este pelado no sé. O sea, mira, a ti te evaluaron. ¿Cuánto tiempo salieron ustedes? Eso es una historia interesante. Carla y yo nos conocemos hace más de 20 años. Ah, no, no, no. Ella te requiere. Sí. Ella te conocía muy bien. Y bueno, empezamos a salir después. Te conocía muy bien. Bueno, eso que tú acabas de decir es bien importante. Por eso nosotros la vez pasada dijimos, supermamás, usted mire bien. ¿Dónde? ¿Dónde está poniendo el ojito? El ojo. Porque si quiere que sea el papá de sus hijos, ya imagínese. O sea, la gente no cambia. No, es súper guapo, lo amo, lo quiero, pero si tiene un problemita, llega tarde. No, hermana, va a estar de toda la distancia. Y si aceptaste eso al inicio, no es que va a dejar de salir a la mitad del camino. No lo vas a cambiar. No lo vas a cambiar. Y por ejemplo, volviendo al tema de la corresponsabilidad y las divisiones de las tareas, o sea, ¿cómo es esa logística? En mi casa, yo tengo dos niñas que están muy seguidas en la escuela, ya están en primer y segundo grado, y nosotros nos dividimos, mi esposo y yo, uno es acudiente de uno, uno es acudiente de la otra, porque si no al final, o sea, a veces hasta las reuniones de los padres. Es que no puede. O sea, no se puede. No se puede. O sea, ¿ustedes qué método hacen para dividirse las tareas? Regularmente, Carla, lo que hace es dividir la tarea en partes iguales. Equitativamente. Sí, equitativo. Nosotros tratamos de ser muy equitativos. La escuela, Carla la lleva, yo la busco. Ah, ok. ¿Me entiendes? O yo la busco, ella la lleva. Y así no, no sé, hay que hacer el desayuno. Bueno, ella hace el desayuno mientras yo la ha visto. Ok. O sea, tratamos de que eso crea un ritmo. Por supuesto. Y cuando tienes un ritmo y una rutina, las cosas salen mejor. Claro. Porque la bebé empieza a entender cuál es la forma de hacer las cosas. Claro. Entonces, nosotros le estamos enseñando a ella que hay una forma correcta de hacerlas. Y si tú rompes ese ritmo, perdón, va a haber un caos. Que es que llegas tarde, o no te queda tiempo para jugar, qué sé yo. Bueno, en este tema, y para llegar a esas mamás que no viven en una relación, porque hay muchas mamás que no viven en una relación, pero sí tienen un grupo de apoyo o tienen esas personas que los ayudan. En mi caso, yo divorciada hace muchísimos años. Esa co... Ayuda, ayuda, porque es lo que me dan mis padres, me lo ofrecen mi papá y mi mamá. Ahí lo tienes. Entonces, eso sí es. Es decir, tú lo buscas tú, ve a la reunión tal, pero siempre... O sea, uno no es Superman. Digo, pero aquí estamos hablando puntualmente de mi rutina con Carla, pero al final, la corresponsabilidad... Me encanta. Exacto. No es determinada si es hombre o mujer. Exacto. Al final tú necesitas una ayuda. Es de la pareja o de la persona que te acompaña en la vida. Es correcto, claro. Por supuesto, porque no se trata de si eres hombre, mujer, loro, perigo. Al final estás educando a un niño o enseñándole y... Claro. Y eso puede venir así en tu caso como de tus papás. Exacto. De ti y si te funciona, belleza. Así es. Funciona, claro. Eso es también lo que para cualquier persona funciona. O sea, no puedes imponer tampoco lo que a ti te funciona con lo que le funciona al otro. Yelka, ¿ha habido alguna cosa que tú hubieses... Como el papá de tus hijos no vive en este continente. O sea, vive lejos. También es un tema de que no está físicamente en el mismo lugar. ¿Hay alguna cosa que tus hijos han hecho que tú dices, ay, este tema definitivamente tenía que ser para... Sí. O sea, muchas cosas que a veces... Tal vez por la cercanía que tengo con los dos, me hacen preguntas que yo como que... ¿Por qué me están viniendo a preguntar eso? Me la puedo imaginar. Ajá, o sea, cosas como que... Pero, bueno, ahí está tu abuelo. A ver qué te dice. Y me da mucha risa porque sé que mi papá le va a venir con un patrándis que... ¡Bum, bum! Porque mi papá es muy gracioso y... Pero sí, hay cosas que o me toca tragar profundo, pensar bien lo que voy a decir. Porque esa respuesta que yo voy a dar va a causar algo en ellos. Entonces, pensar bien lo que le vas a decir. Pero sí, lo he pensado. Dices, ¿dónde está el señor que engendró? El donador. ¿Dónde está el donador? Porque, bueno, pero entonces por videollamada no es lo mismo, ¿entiendes? O sea, aunque lo llamen a preguntarle por videollamada, no es lo mismo que en el momento que necesitan eso. Y la que está ahí soy yo. Entonces, es... Sí, te toca resolver. Sí, te toca resolver. Sí, ni modo. ¿Ustedes creen que hay algo en la forma que ustedes están criando a sus hijos ahorita que es reflejo de cómo los criaron ustedes? Sí. O sea, tú en tu caso, por ejemplo, ¿hay algo que tú estás haciendo con Emma ahora que probablemente lo hicieron tus padres contigo? Yo creo que en mi casa me enseñaron a ser muy exigente conmigo mismo, pero a la vez ser muy flexible. Ok. Y eso es algo que trato de inculcarle a Emma. Yo como artista pinto tengo que ser flexible porque el arte viene de mucha espontaneidad. Pero también tengo que ser muy, muy rigurosamente estructurado en algunas otras porque es que no puedo andar payaseando toda la vida. Claro, claro. Entonces, creo que ella puede entender que hay un balance entre payasear y ser responsable o estructurado es algo que yo trato de enseñarle. Puedes correr y brincar y saltar. Pero... Después hay que recoger los juguetes. Claro. O sea, poner límites. Yo siempre he dicho, los límites de los padres protegen a los hijos. Yelka en tu casa. Eso me hace bad police en mi casa. Yo estoy del otro extremo de ese prisma porque yo soy hija de un militar y una mujer física. Mi mamá es una física. Física así que Einstein y ella. Así. ¡Qué cool! Entonces, en mi casa era todo muy derechito, muy recto y muy correcto. Y le salió un artista. Exacto. O sea... Entonces, es bien difícil. Yo no quiero para mis hijos esa rectitud. Yo quiero que tengan la oportunidad de coger diferentes caminos y disfrutar y ver y que sean capaces de tomar la decisión por, no porque fue impuesta. Entonces, sí, yo he tratado de que la educación que yo le doy a ellos sea más flexible y más artística, pues, que no es la que me dieron a mí que fue tan recta y estructurada en casa. A mí me pasa algo. Yo crecí con mis abuelos muy cercanos y mis tíos, porque mi mamá tiene cinco hermanos. Entonces, yo siempre he tratado de que mis hijas se rodeen de toda su familia. O sea, que disfruten a sus tíos, que disfruten a sus abuelos. O sea, porque yo crecí, a pesar de que mi familia no era muy grande, sí era una familia que celebraba los cumpleaños, que celebraba las navidades. Unida, unida. Muy unida. Entonces, para mí eso como que siempre ha sido algo que le quiero transmitir a mis hijas o que lo experimenten. Y ojo, que no solamente se llega en la familia, sino que también si tú tienes grupos de amistades de mucho tiempo, que ya se van convirtiendo como familias que puedan tener esos espacios donde puedan compartir de esa manera. Eso para mí es importante y creo que yo crecí rodeada de eso. Eso es súper lindo. Eso es lindo. Eso me parece súper lindo. ¿Qué consejo tú le darías a los padres que quieren empezar a tomar un papel más activo en la crianza de sus hijos? Y mira, y no saben por dónde empezar, digamos que es que la mamá no los deja o que sienten que no saben. ¿Qué tú les dirías? Yo creo que primero preguntaría, si fuera yo, preguntaría qué necesitan. Porque no puedes brindar ayuda si no sabes cuál es la necesidad. Claro. Preguntarle a su pareja cómo puede hacer su vida más sencilla y así volver sus vidas más simples. Claro. Y así mismo a sus hijos, ¿no? Porque sentarse desde la barrera, esperar que... Que te inviten a participar de la crianza. Que te griten, claro. O sea, necesito que arregles la cama. No, no, no. O sea, eso mejor vea ya. ¿Qué necesitas? Necesito que arregles la cama. Ah, ok, dale. Voy y arreglo la cama. Claro. Pero ya eso te queda. Sabes que tienes que arreglar la cama. O hacer lo que... O ayudar, ayudar. Simplemente ayudar. Yo quisiera decirle a todas esas super mamás que nos escuchan, pero también a todos esos papás, que el tema de la corresponsabilidad, cuando tomaron la decisión de tener un hijo, ¿por qué tienen que pensar que la tarea de la crianza es solo de la mamá? O sea, me gustaría que reflexionara sobre eso, porque eso no funciona así. La mamá necesita ayuda. Hay mujeres que no la quieren pedir, pero necesitan ayuda. Yo creo que definitivamente las mamás tienen una conexión mucho más grande que los papás. Yo amo mi posición como padre. Me encanta y disfruto todos los días. Pero, ¿sabes? Las mujeres tienen una ventaja sobre el hombre en el hecho de que, tan simple como que, ustedes lo cargan o la cargan por nueve meses, el hombre realiza que tiene un hijo cuando lo ve. Claro, es verdad. O sea, es diferente. O sea, yo no puedo decir, me pateó la mano. Tienes toda la razón. No me pateó la mano. Yo sé que Carla está embarazada porque tenía barriga. Claro. Pero Carla la sentía desde adentro, la alimentaba desde afuera. Llevamos un entrenamiento previo. Claro. Llevamos un entrenamiento previo. Porque es que cuando el bebé nace, lo que conoce es su mamá. Claro. Y luego entra el papá y dice, hey, buenas, acuérdate que yo fui parte de ese mamá. Adivina, adivina. Tú y yo, yo y tú. Para que sepas, mamá. Pero bueno, papás, los invitamos a que no se pierdan de la oportunidad de ser parte de la vida de sus hijos. Ok. Díganos en nuestras redes sociales. Vayan y comenten en nuestras redes sociales qué opinan sobre este tema. Si en su casa hay corresponsabilidad o no, cuéntenos. Ok, llegó el momento de las preguntas sin filtro. Estas preguntas son short and sweet. Yo te hago una pregunta y tú contesta rápidamente. Ok, Fer, ¿puedes tener un date de día completo sin la necesidad de llamar a Carla? No. ¡Ay, me encanta la honestidad! De verdad, pensé que sí. Oye, es que seguro no sabe dónde está el... Es que... X cosas que... No, no. Te da miedo que después te regañen. No, 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 no. Bueno, es que mi mente funciona... O sea, Carla genera balance en mi cabeza. Me encanta. Me encanta la manera polite de decir que... Ella tiene un poquito... El mando. Exacto, me encanta. ¿Has jugado Barbie, salón de belleza? Por supuesto. ¡Me encanta! Por supuesto, uñas pintadas. Una vez Gemma me dijo que solamente las niñas se pintaban las uñas. Y tú le dijiste no, mi amor. Le dije que no. Bueno, que todas las personas podían pintarse las uñas y que todas las personas podían hacer absolutamente lo que quisieran por sus cuerpos. Me encanta. ¿Qué puedes decir hoy que no es como te lo esperabas ahora que eres padre? Fácil. Ah, ok. Me gusta. O sea, no es fácil. No es fácil. Ya saben. ¿Tú eres eso que decías que mi hijo no va a hacer berrinche? Yo era lo que decía, mi hija no va a ver tele, mi hija no va a hacer berrinche. Yo era lo que decía... En mi casa voy a mandar yo. No, yo era lo que decía... O sea, yo sé que... Yo sé que ya no se estila, pero en mi casa de vez en cuando una palmadita por ahí si te cortas mal. Y yo decía, dizque, ah, cuando... Si se porta mal, le voy a dar una palmadita. No puedo. Eres incapaz. No puedo. O sea, no me pasa por aquí. Te miras así como el gato de Trey Trey Trey. No, 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 no. Ahora es que lo estoy pensando. Yo soy un hombre maltratado. Ay, no, 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 mira, ahora me viene con que es un hombre maltratado y ahora vamos a tener que invitarlo para el capítulo ese y vamos a hablar de los hombres maltratados. Ok, ¿qué talla de zapato es Emma? Ella se viste 7, 8. No sé, no sé, no sé. No, no sé. ¿De dónde a dónde es ese piecito? ¿Cómo así, como mi mano? Mira, tranquilo, tranquilo. No, ella no puede tener ese piezón. Tranquilo, en tu defensa, te voy a decir que a las niñas les crece el zapato muy... El pie, perdón, a todo rato. O sea, que probablemente... O sea, no le iba a pegar. Esa es una pregunta capiosa. Se me tiraron al agua, Luque. Eso fue una trampa. Obvio. Está bien, está bien. ¿Tu hija le gusta más el parque o la piscina? La piscina. Es una sirena. Heavy. Ay, bueno, queremos mandarle un feliz cumpleaños. ¿Feliz cumpleaños? Aquí. Un feliz día del padre. Creo que empieza de nuevo. Queremos... Hola. Queremos aprovechar antes de cerrar el programa para mandarle un feliz día del padre a todos los papás de esta hermosa comunidad. Así que les voy a ceder el espacio para que ustedes les desee a sus papás y a los papás de la comunidad. Bueno, a mi querido padre, ese héroe, ese hombre que lo ha dado todo por nosotros. Gracias. Guau. Me encanta. ¿Qué difícil supera eso? Exacto. Ella debió haber sido la última. Tengo que hacerlo a sí mismo y que quiero. Bueno, no. No, cada quien es su estilo. Cada quien es su estilo. Qué bueno porque eso no sé si iba a pasar tampoco. A mi viejo, gracias por todos los regaños, las alas de orejas y por toda la buena energía que siempre me ha dado y apoyarme en absolutamente todas las locuras que se me ocurren. Te amo con todo mi corazón. Ay, me encanta. Yo quiero desearle un feliz cumpleaños a mi papá. Cumpleaños. De vuelta. Oye, pero cuando cumple ese mamá vamos a comprarle algo. Yo mismo se lo voy a comprar. Ay, tú le puedes hacer un cuadro. Claro. Me gusta. Lo dijo aquí. Vamos a pedirle un dulce. Papá, feliz día del padre. De verdad, gracias. Gracias porque todavía tengo esos recuerdos que tú me acompañabas hasta mi salón de clases. En los cumpleaños. Todos los días. No me estés confundiendo. Que mi mente se divaga un poco. Y a mi esposo, que fue el hombre que yo escogí para ser el padre de mi hija. Muy bien. Muy bien. Porque definitivamente es un hombre maravilloso y estoy feliz de poder tenerlo como un buen pelado. Y a todos esos superpapás que están en casa, los invitamos a que disfruten esa, no sean así, que disfruten la maternidad y la paternidad de una manera en equipo. Es que ahora me siento mal porque yo no le dije feliz día del padre al papá. Iván, que me estás escuchando. Feliz día del padre. Pero espérate, eso no tiene la misma energía en antes. Exacto. Eso no tiene la misma energía en antes y yo quiero la misma energía. Exacto. Pero bueno. Te queremos. Te queremos, Iván. Gracias. Gracias y feliz cumpleaños. Supergamos. Gracias por acompañarnos en este episodio de Sin Filtro. Nos vemos en la próxima sien o en las redes sociales. Comenten este episodio. Oye, que creo que a la gente le está gustando. Así que nos vemos en la próxima. Feliz día del padre. Oye, feliz cumpleaños por si acaso es un nuevo cumpleaños. Chao. Gracias. Chao. Supermamá Sin Filtro llegó a ustedes gracias a... Solicita ya tu crédito con tú y botas de Do It Center. 0% de abono y hasta 24 meses para pagar. Te esperamos en... Tú.